La carta ajena, toca atrás para Matías Suárez, Suárez la va soltando, más atrás todavía para Aris Méndez Alienta a los hinchas de Liverpool, que en un grupo reducido han llegado aquí al Centenario Va sacando con la pelota, otra vez el conjunto, Negri-Azul, jugaron al medio, viene para Vecino Toca por derecha, va Rivero, está el remate, ¡Gol! 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 ¡Gambe y subió! Gol de Liverpool, señoras y señores, a los 39 minutos del primer tiempo Que solo se metió Fabricio Díaz por el medio, lo habilitaron al número 29 Remató y Liverpool pone el primero de la noche, no llegaba por ningún lado La encontró, lo habilitaron a Díaz, pone Liverpool el primero para llegar a la punta del anual Para llegar a la punta de su serie del intermedio Lo gana Liverpool con gol de Díaz, Liverpool 1, Torque 0 Un verdadero golazo de Fabricio Díaz, no, primero la mala salida de City Torque desde su propio campo Y después toda la acción ofensiva Cómo recupera Díaz, cómo le devuelve la pelota notablemente Tiago Vecino y un remate contra el ángulo superior izquierdo El arquero iba para el otro lado Golazo del Negri-Azul, gana por 1 a 0 en el Centenario Golazo de Cololó Sport 8-90 Y acaba González, jugó al área, el pase al medio, está Díaz, se remata Gol, Medina Gol ¡Gol de Liverpool! Lo hizo Alan Medina, el centro de la derecha que solo definió Que solo remató el número 10 a los 17 minutos del segundo tiempo Parece ser demasiado larga la diferencia para el que fue el trámite Pero los goles se hacen y no se merecen, los hizo Liverpool Cada vez más firme, en lo más alto de la tabla no hay Gana el equipo de Bava, Liverpool 2 por Medina ¡Torque 0! Hay algo que Liverpool ha hecho muy bien esta noche, ¿no? Es aprovechar los enormes errores defensivos Y las pérdidas de balones que continúan en su propio campo por parte de City Torque Y esto lo respalda con acciones rápidas Decisiones ofensivas importantes con la participación de varios jugadores Y después, otra vez te hago vecino Como en el primer gol, aquí asistiendo muy bien a Alan Medina que entró La pelota le quedó mal, o sea, mal posesionado Estaba Orihuela y la definición de Alan Medina muy buena Para que Liverpool esté tranquilo, ganando bien, 2 a 0 ¡Colazo Ope! ¡Cololo! A su pieza más importante, acá recuperó la pelota vecino, va por arriba ¡Ahí está! ¡Gol vecino! ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool! Otro error defensivo la puso larga Martirena El error de Orihuela Y el oportunismo de vecino para pinchar la pelota, para mandarla por arriba de Gurusiaga Y sentenciar lo que será victoria aquí en el Centenario 3 a 0, lo gana Liverpool en 20 ya del cumplimiento Noche para el olvido de City Torque en materia defensiva, en materia de pérdida de balones Y qué bien que lo aprovecha Liverpool Primero, el pase de Martirena, cuando parecía que la pelota la controlaba el Mamaris Mendy Se tiró al piso, lo superó la pelota Y la definición de Thiago Vecino es realmente formidable Quedó mano a mano con Gurusiaga Le picó la pelota Un golazo de Liverpool Que se florea en el Centenario ¡Golazo B! ¡Cololón! Sport, 8'90 Ahí está controlando la pelota del Mamaris Domina a Arismendi Por el medio aparece Cartagena Por derecha la va buscando Palacio Recibe al argentino Ahí va Palacio Soltó por derecha para la corrida de Suárez Va a Suárez, se toca en medio para Palacio ¡Se está gol! ¡Gol! 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 ¡Gala y subió! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque lo hizo Palacios! En 4 minutos, 3 goles 2 de Liverpool y 1 para Torque Aparece Palacios Catarata de goles en el Centenario Acorta la distancia el equipo ciudadano Ahora Liverpool 3, Torque 1 Se pone lindo el partido, ¿no? Porque rápidamente esta acción ofensiva Esta pared de City Torque Con esos movimientos con mucha velocidad Con la diferencia que aquí acertó Y que aquí resolvió muy bien Palacios es de los jugadores más peligrosos Claramente es de los jugadores más peligrosos Bueno, bien Matías Suárez Y bien Palacios con mucha soledad De pierna izquierda Resuelve y descuenta para City Torque ¡Golazo de Coloyor! ¡Gol! ¡Sport! 8'90 Al ataque 10 Torque otra vez Van soltando por derecha para Pereira Juega el medio para Nismendi El toque está por atrás para Bautista Ceja En cara el 25 Se manda Jugó para Pereira En el área la espera Nicola ¡Ah! Quedó por el camino Auritos Choca Nicola con el balón En toque al medio Está el remate ¡Gol! 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 Gol de Torque Morales para mí Señoras y señores Atención la definición de Morales Y el descuento para Torque Tras una serie de rebote Llegó Morales ¡Qué toque de incertidumbre le pone al fútbol en el centenario! Descuenta el equipo ciudadano ¡Gana el Iberpul ahora! ¡Tres a dos! Bueno, qué partido increíble, ¿no? Lo tenía resuelto Y la incertidumbre Para este final del partido Una notable jugada, ¿eh? Notable jugada Generada Por todo el circuito del mediocampo Y los delanteros Del conjunto ciudadano Una muy buena acción Parecía que Podía ser otra situación que marraba El equipo de City Torque Ahí Guzmán tenía la chance Y después Morales Hacia atrás El pase Ya con Con Britos que Que dudó La verdad que en esta se equivocó El arquero Tocó la pelota No salió con decisión Y terminó concretando Este gol El conjunto ciudadano Que pone al rojo vivo Al final del partido ¡Golazo! ¡Dicololo! Sport 8.90 ¡Golazo! 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 ¡Golazo!